esta cantante y conductora, como les dije, Patricia Navidad, y ese precisamente, ahora sí, es el tema sabatino. ¡No se vayan! Y mil disculpas, mi gente, pero sí, o sea, es es un programa variado, y en este caso, pues bueno, llegó la hora, el momento de hablar de esta cantante, ya lo decía, actriz, conductora, la cual, pues bueno, originario de Culiacán, Sinaloa, Norteña, guapísima, salta a la vista, y pues bueno, ¿cuáles son? Les voy a hacer primero la pregunta, antes de irnos con el contenido que les preparé, ¿cuáles son los proyectos más representativos o que ustedes recuerden, para que nos vayan poniendo, por favor, en comentarios, de el trabajo que ha realizado Patricia Navidad, que ustedes se les venga a la mente, o que tengan más presente, ¿eh? La vieron a lo mejor en la Casa de los Famosos recientemente, o quizás en muchas de sus telenovelas en las cuales, pues bueno, ha estado participando con gran éxito, y pues bueno, el currículum y el catálogo es amplio, y hoy precisamente, pues bueno, platicaremos de ella, pero bueno, una pequeña parte de su trayectoria en la siguiente nota, ¿eh? Vamos a recordar su música, vamos a recordar los programas de televisión, ¿eh? También, así que no se vayan. Veamos más de Pati Navidad. A la Patricia Navidad Lara, mejor conocida artísticamente como Pati Navidad, es una actriz y cantante mexicana, originaria de Culiacán, Sinaloa, México, nació el veinte de mayo de mil novecientos setenta y tres, especializada en los géneros musicales de banda sinaloense y música ranchera regional mexicana. Pati Navidad es famosa por interpretar el papel de Alicia Ferreira en la telenovela La Fea Más Bella y el de Yadira en Mariana de la Noche. En mil novecientos noventa y ocho, su álbum debut titulado Instantes, se convirtió en el álbum de oro certificado en México. Logró vender más de cien mil ejemplares. Pati Navidad, a la edad de diecisiete años, participó en el concurso Señorita Sinaloa, logrando ingresar más tarde al Centro de Educación Artística de Televisa. Desarrolló un interés en la música antes de actuar, influenciada principalmente por su padre Jesús, es considerado como la voz de su inspiración desde que ella nació. Cuando tenía nueve años de edad, cantó al público por primera vez en una escuela, la cual hizo su debut profesional. Pati Navidad, vio su mayor oportunidad en el concurso Señorita Sinaloa, Mi Sinaloa, que ofrecía una beca en el Centro de Educación Artística de Televisa, mejor conocido como sea en la Ciudad de México. Pati Navidad, debutó en televisión en un pequeño papel en la telenovela María Mercedes, producida por Valentín Pimstein. En mil novecientos noventa y tres, mientras estudiaba en el CEA, la productora Carla Estrada le da su oportunidad en la telenovela Los Parientes Pobres. En mil novecientos noventa y dos, Patricia Navidad entró al elenco de María Mercedes, y un año después actuó en Los Parientes Pobres. En mil novecientos noventa y cuatro, interpreta el papel estelar de la telenovela Más Allá del Puente, también producción de Carla Estrada. Allí interpretó a una joven cuyo amor se disputaba en Omar Fierro, protagonista juvenil de la telenovela, y Fernando Colunga, el villano. En mil novecientos noventa y cuatro, Patricia Navidad actuó en la telenovela Marimar, con un papel pequeño, pero significativo, dando vida a Isabel Estrada, la mejor amiga del antagonista, Natalia, la hija del gobernador de Valle Encantado, donde la pudimos ver en algunos capítulos. En el año de mil novecientos noventa y cinco, Pati Navidad participó en Acapulco Cuerpo y Alma, producción de José Alberto Castro, donde interpretaba a la mejor amiga de la telenovela, de nombre Clarita. Pati Navidad trabajó en la telenovela Caña Vidal de Pasiones, producción de los actores Humberto Zurita y Christian Bach en el año de mil novecientos noventa y seis. Patricia interpretó a una amiga de la infancia de los protagonistas varones que se enamoraba de uno de ellos. Por su actuación fue galardonada con el premio TV y novelas en la categoría de Mejor Actriz Revelación. Es una pizca, una parte de la gran trayectoria, de la gran carrera que tiene Patricia Navidad. Y pues bueno, hoy hablaremos también de la música y de los programas de televisión en los cuales ha participado. Hola amigos, los queremos invitar a que no se pierdan Valleando TV todos los sábados. Así es, nos esperamos aquí en nuestro canal de YouTube, Valleando Oficial. Suscríbanse por favor y participen con nosotros porque echamos un chisme, relajo, buen humor, entretenimiento, y muchas cosas más. Así que los invitamos a que no se pierdan este espacio y por supuesto nos acompañen en ¿Dónde más? En Valleando TV.